Hola Youtube, mi le gusta mi canal, recuerda que gana Dark Raider o Ahsoka o Obi-Wan Kenobi, tuve en Youtube, ya me veo abajo en los comentarios, por favor, por favor, toma like, suscríbete al canal, sukechico, supecales Youtube, supecales, Obi-Wan o Ahsoka o Dark Raider, vale Youtube, te veo ahorita, bye!